Música Cuídate que estoy en mi tierra y estoy para todo, así que ya tu sabes En una pelea que no puede pasar desapercibida Tenemos a Anderson Lapólvora Gómez contra Sanjuska del Team Bujutsu Que es una pelea que simplemente estos dos gladiadores están buscando la redención Ambos vienen de una derrota Ahora están trabajando más fuerte que nunca Tenemos un Anderson Gómez practicando muchísimo lo que es su footwork Su técnica depurada de striking y también su suelo que es bastante temible Mientras tenemos a un peleador como Sanjuska que siempre trae la pelea presionando Gran corazón, un excelente movimiento de cabeza Estamos ante un choque de estilos bastante interesante Así que no se pierdan esta pelea Vamos a ver cuál de los dos peleadores ganará la redención Muchas bienvenidas Se va a enfrentar a una mejor pólvora Me he preparado altamente para esta pelea Voy dispuesto a matar o morir Creo que en esta ocasión no será mi entierro Chichí Sanjuska la máquina contra Anderson La Pólvora Gómez del Team Ordán Va a estar la pelea para mí más dura de este evento porque los dos son tremendos peleadores Chichí tiene un corazón como nadie Cardio tremendo, es muy muy buena en striking Mejora mucho su piso Anderson La Pólvora Gómez Esta vez está preparado fuertemente con grandes movimientos de piernas Gran boxeo y en el suelo ni se diga Te invito este 30 de junio a Poliudeportivo de Puerto Plata Camp MMA Juego carajo Y es la máquina La Pólvora Gómez Dejamos la cara como pasta Tengo presidente muerto para comprarse a tu gata Vamos a ver cómo viene después de su última pelea la cual fue una derrota Pero ahora vemos una Pólvora un poco más enfocada Más en sus entrenamientos De verdad vemos una Pólvora diferente Y me atrevo a decir que incluso en el mejor estado físico de su carrera Sí, es como dice, la Pólvora viene de perder su primera pelea profesional Ante el venezolano Jonas Kizó Vemos una Pólvora, como dices, con el físico muy bien trabajado Se focó mucho para esta pelea Ya que esta pelea se mantuvo mucho Se mantuvo mucho en las redes Dado a la rivalidad de ambos oponentes Vemos como la Pólvora entra de manera muy tranquila Disfrutando su momento Muy enfocado con su esquina El Team Moldán Hoy se está enfrentando al local Juan Marco Sanjuska Un peleador de mucho corazón Que también viene de perder su última pelea Ante el campeón de las 170 libras De Kurt, Tiki, Acevedo Pero no deja de ser un oponente peligroso Para Anderson La Pólvora Gómez Muchos expertos de las MMA locales En la Pólvora Gómez Han establecido De que la Pólvora tiene todas las armas Para ser una de las grandes estrellas En el firmamento de las MMA locales Lamentablemente la pelea En la cual pudo consagrarse ese hecho Fue ante el Venezuela Los Ojos No se dieron las circunstancias Muchos factores rodearon su última pelea Pero ahora vemos a una Pólvora mucho más enfocada Una Pólvora dispuesta a salir A dar el espectáculo que suele dar Y también como dato curioso Me confirma, ¿no? Creo que es la primera pelea que él hace La 755 No, esta es su segunda pelea Su segunda pelea Lo cual en realidad ha sido interesante Porque su primera fue la anterior Y ahora viene con esta En la cual no tiene necesidad de cortar peso Porque las otras peleas que él ha hecho Ha sido siempre en 1.45 Y a veces llegó, si no me lo recuerdo A pelear en 1.35 también Bueno, siempre ha peleado en la 145 En la 155 Incluso en Kipochi también La Pólvora es un peleador muy experimentado En la pelea de pie Tiene un muy buen Kipochi Tiene un excelente juego de pies Es un peleador que tiene muy buen jab Tiene un jab poderoso Y tiene un suelo decente La Pólvora en sus dos peleas anteriores La cual él ganó Se estableció por su pelea de piso Ganó dos peleas por su pelea de piso Es un peleador que pelea muy bien De espaldas a la loca Y como dato Segundo lo que dices Fue uno de los ganadores Incluso medalla de oro En el último Santo Domingo BJJ and Grappling Donde tuve también el placer de competir con él Y tiene un ámbar de temer Un ámbar precioso Sí, es como estamos diciendo La Pólvora es un peleador completo Porque maneja bien la pelea de piso Y también tiene muy buen striking Es un peleador que siempre se mantiene en movimiento Tiene muy buena la skin Y es un peleador que tiene el alma de temer O sea, podemos esperar hoy Cualquier tipo de resultado de parte de la Pólvora Bueno, ya se acerca la entrada Del peleador local Prepárense para el estruendo Juan Marcos La Máquina O Chichi también Sanjusca Bueno, la algarabía se va a sentir Con Juan Marcos Sanjusca ahora Bueno, señores Con tremendo tema ha salido Chichi ¿Qué algarabía le ha hecho el público al local Juan Marcos Sanjusca? Escuchen el estruendo A mí me gusta algo de Chichi La Máquina Juan Marcos Sanjusca Es que él siempre está contento Siempre está seguro de sí Cada vez que hace su caminar al octavo Bueno, vemos a Chichi Concentradísimo También tiene el deber en sus espaldas De sacar la casa por su equipo Está de 1-1 Vamos a ver si esto le juega a favor o en contra Y bueno Lo único que podemos esperar en esta pelea Es juegos artificiales Despliegue de técnicas Cabeceo Y excelente fútbol Para mí es una pelea En la que ambos pueden terminar la pelea Antes de la decisión de los jueces Porque tiene muy buen boxeo cada uno Muy buena pelea de pie Sí la pólvora le lleva ventaja a la pelea de piso Pero Juan Marcos Sanjusca ha demostrado mucho corazón En cada una de sus peleas Bueno, estamos ante el ritual de despedida Que se da antes de subir a lo que es la jaula Roger Wesley que es como su padre Él ama a estos muchachos Y de verdad se desvive desde su alimentación Hasta sus entrenamientos ya Cuando a forma principal Roger confía en sus muchachos Por el entrenamiento que les da Y se ve en cada una de sus peleas Sus muchachos se entregan con el corazón Y Juan Marcos Sanjusca es un vivo ejemplo de él Así es Es un ejemplo a seguir También incluso El deporte no ha truncado sus deseos de estudiar ¿Qué es un ejemplo? Estamos viendo ahora en pantalla Un vivo ejemplo de lo que es ser artista marcial El último hombre en Mesela Juan Marcos Sanjusca Él es el que le está aplicando la vaselina Antes de entrar a la jaula ¡Wow! Señores, este deporte Es más que un deporte Es un arte Es una pasión Es increíble lo que establece a Diego O sea Los que se recuerdan Una pelea brutal La que tuvieron estos dos Y el campeón De la división de las setas de setas libras Es quien le pasa Era un cuento Para que no se lastime De verdad Es un tremendo gesto De parte del campeón Tiki Acevedo Antes Juan Marcos Sanjusca A aplicarle la vaselina En unos segundos Vamos a pasar ya Con nuestra colega Eric Orozco Esta pelea gracias A Casino Playa Chiquita Y a Cariati de Esbambú Es una pelea de tres rounds En la división de las 155 libras Peso ligero En Champ MMA En la esquina Azul Un peleador con base De Jeet Kune Do Seis pies Cero pulgadas 155 libras Récord de dos ganados Y uno perdido Recibamos Del Team Mordán Anderson La Pálvula Gómez Y en la esquina roja Un peleador con base De Bujutsu Cinco pies Ocho pulgadas 155 libras Récord de dos ganados Uno perdido Del Team Bujutsu International Él es Chichí la Máquina Juan Marco Sanjusca Señores Escuchen Esa algarabía El de dos Soluciones Publicitarias Nos presentan El primer rao Estatura Seis pies Por parte de la pólvora 158 Por parte De Sanjusca Ambos empatados En lo que es El renglón del peso Y nada señores Es hora de disfrutar Esta pelea Una tremenda guerra Se avecina Bueno señores La paz Antes de la tormenta Así es Empieza las hostilidades Señores Con un saludo siempre De respeto Lo que da la marcialidad Y La pólvora Se adueña De la jaula Con su footwork Si vemos a un Chichí Siempre Esperando el ataque De su oponente Siempre Cabeceando Siempre a la espera Muy atento La pólvora Se ve muy bien Se mueve muy bien Siempre fronteando Ya la pólvora Ha hecho amague De lo que tal vez Podría ser su estrategia De llevarlo al suelo Muchos strikers Utilizan esto Para Nulificarse Buena entrada De la pólvora Con esa patada Al cuerpo Oh señores Tremenda combinación Excelente combinación Por parte de la pólvora Bueno Siguen las combinaciones Por parte de ambos Buena patada Al cuerpo Parece que La pólvora está tocado Aunque ha recuperado Nuevamente Lo que es el centro De la jaula Bueno Chichí Siempre con sus amagues Su finta Buena liquide Por parte de Chichí Bueno Ahora estamos en el clinch Señores La pólvora Tiene Su estrategia clara Al parecer No quiere mucho El intercambio Y va a aprovechar Este descuido De la máquina Para tal vez Llevarlo al suelo Si lo está controlando Ahora en la reja Trata de buscarle El derribo Bueno Chichí se defiende bien Abre bien las piernas Para defender el derribo Vemos como la pólvora Sigue Wow Se ha agarrado Se ha agarrado De la reja Lo cual le puede costar Un punto A Chichí La máquina Bueno Vemos como El árbitro Oliver Cruz Le quita un punto A Chichí La máquina Por agarrarse De la reja Bueno En esta parte Si aplaudimos La decisión Porque estaban Ya de pie No era la misma situación Que estaban Buen intercambio Por parte de ambos Ahora Juzga saca la mejor parte Bueno La pólvora Pica Y se va Buena patada frontal Bueno La pólvora Se está adueñando De lo que es El escenario Vamos a ver Como reacciona San Juzga Buena entrada De Juzga Y buena rodilla De la pólvora Rodilla de la pólvora Rodilla Eso es Otro Eso es Buena patada Del cuerpo De parte de la pólvora Señores Chichí está desafiante Y la pólvora Trata de recomponer Su estrategia Bueno De nuevo Lo lleva el clinch Vamos a ver Lo que tiene Para ofrecer la pólvora Aquí Que no pudo derribarlo En su último intento Bueno Vamos a ver Juzga se defiende muy bien Vemos como la pólvora Sigue intentando Buscar el derribo Trata de controlarlo Bueno Ahora ataca con rodillas A las piernas Para buscar debilitar A Juzga Es que la fortaleza Física De esa Juzga Evita Cualquier intento De derribo Por parte de la pólvora Vamos a ver Como la pólvora Trata De ya culminar Su estrategia Si vemos como la pólvora Sigue atacando A las piernas De Juzga Con sus rodillas Lo está trabajando Muy bien Lo está controlando Bien ahora mismo También parte De la técnica Señores La pelea en la reja Es un arte Aquí Se está jugando La condición física O sea Cada esfuerzo Que se hace Ya de espalda La reja Es un esfuerzo Que puede traducirse En falta de cardio Ya en una pelea Que se haga más añeja Así es Lo añada Que gaste más A un peleador Que el forcejeo El buscar el derribo Y no conseguirlo Bueno Bueno Vamos a la pongo De retoma de retoma La espalda Lo lleva al suelo Bueno Tiene tiempo suficiente Deben entrar los ganchos Para ser efectivo Deben entrar los ganchos Deben entrar los ganchos Y no lo está haciendo Pero tiene el cuello tomado De aquí Bueno Lo soltó Ahora está peleando El entrar Se está defendiendo Muy bien Juan Marco Sanjuska De la toma de espalda De espalda De la pólvora Gómez Bueno Aquí Hasta que este round No se acabe No se a quien darle Este round Bueno Este round Ha sido muy reñido Ahora faltan Un minuto Y siete segundos Para que se acabe el round Y de verdad Ha sido un round Muy explosivo Bueno La pólvora Ha Entrado los ganchos Y esto En grappling Es bastante peligroso Porque le quita Movilidad de la cadera Bueno Muy buenos golpes Al roto de Juska Sigue castigando Desde la toma de espalda La pólvora Vemos como trata De encajar El rean El show Pero Juska se defiende Muy bien Bueno San Juska Hace gala De su fuerza física Y Puerto Plata Tiembla señores Bueno Vemos la garabia Del público En esta pelea De verdad Que mira Bueno La pólvora Está tratando De encajar El rean El show Pero Sigue defendiéndose bien Juan Marco San Juska Son treinta segundos Cruciales Bueno Sigue trabajando La pólvora Tal vez Un Nick Crank Está buscando Pero No Bueno Sigue castigando Con golpes Ahora San Juska Nuevamente Hace ganar De su fuerza Y trata De sacudirse A la pólvora De sus espaldas Bueno Mucha demotación De fuerza Y corazón Por parte de Juska Bueno Bueno Vemos como lo puede Sigue a Ferrar Señores San Juska San Juska Ha vuelto loco A Puerto Plata Se acaba el round Increíble señores Esto No tiene No tiene mamacita No hay otra forma De decirlo Wow Que round Acabamos de presenciar En el round En el round En el round Sí, vamos a ver cómo vienen ambos después de un round tan intenso como este. Vimos a una pólvora tratando de controlar muy bien a Juan Marcos San Junca en el piso. San Junca se defendió muy bien, que vimos al final cómo se logra parar y liberarse del agarre de la pólvora. Señores, escuchen esa algarabida. Tremendo, tremendo. Esto es increíble. A nosotros nos cuesta narrar la acción porque no podemos escucharlo y estábamos al lado uno de otro y no podemos siquiera escucharnos bien. Así es, mi hermano Siris. Esta algarabida del público, esta energía que está transmitiendo ahora mismo es increíble. De verdad que Puerto Plata se ha encendido con Chang M. May el día de hoy. Cabe destacar, nota al margen, que esta es la primera vez que ambos se ven en rounds de cinco minutos. Si bien es cierto que Chiché la máquina ya tuvo una pelea de campeonato, en esa pelea de campeonato las peleas fueron de rounds de tres minutos. Bueno, la pólvora inicia muy activo el round, conecta varias patadas al cuerpo y un jab muy bien al mentón de Jusca. Buen intercambio, Jusca saca la mejor parte. La pólvora trata de tirar un leg kick algo débil, tal vez simplemente para marcar territorio, pero vemos que siquiera llegó a tocar el sublando. La Jusca-Buca, wow, qué bueno gancho entró ahora. Señores, la pólvora se toma el tiempo para burlarse. Vamos a ver si estos juegos mentales hacen media en Chichí la máquina, que no cree en nadie. Bueno, tremenda patada del cuerpo. Bueno, la pólvora busca la pala en la reja, pero Jusca se libera. Bueno, la pólvora está aferrada a su estrategia, a la pelea en el clinch. Bueno, vemos un Jusca un poco cansado ya. Bueno, buena patada del cuerpo, parte de la pólvora. Jusca se defiende con golpe al cuerpo. Buenas rodillas de la pólvora. Por poco, esa rodilla se encierra en la frente de San Jusca. Bueno, vemos como la pólvora se toma su tiempo, se relaja un poco. Jusca sigue con su buen cabeceo, avanzando. La estrategia de Anderson es clara. Es la pelea en el clinch para luego llevar al suelo. Y suelta un volado explosivo, pero si no llega a su destino. Siguen ambos en el centro del octágono. Siguen finteando cada uno. Buena el equipo, parte de Jusca. Jusca sigue jugando con el cabeceo, pero le cede lo que es el control del octágono a Anderson, lo cual puede ser perjudicial. Buena el equipo, parte de la pólvora. Sigue el intercambio fuerte, parte de la pólvora. Buena, 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 buena counter. Buen counter de Chichí la máquina ahora. Un buen volado le conecta la pólvora. Buena lequí ahora también. Wow, iba a entrar con un cobo ascendente. Buena patada del cuerpo, parte de la pólvora. Bueno, Chichí les responde con una lequí interna. Siguen ambos enbrancados. Señores, y apenas ha pasado tres, dos, ha pasado dos minutos de pura acción. Así es, bueno. Y Anderson amarra la pelea buscando lo que sería, o podría ser su salvación ahora mismo, que es el suelo. Sí, la pólvora busca el derribo a una pierna. Buca se defiende con una guillotina. Bueno, ambos están sudados, cansados. Esto es una pelea que imponga su voluntad. Pero vemos a un Anderson totalmente diferente, aguerrido y tirando para adelante. Sigue buscando el derribo a la pólvora. Sigue enfrascado en la reja, tratando de controlar a la justa para buscar el derribo. Bueno, ahora el árbitro de Liverpool le pide más acción a ambos. Ambos están en realidad descansando. Es totalmente normal ver este tipo de acciones buscando. Se está agarrando de nuevo o intentó agarrarse. Sí, vemos al árbitro muy atento a esa movida de Juzka. Bueno, Juzka queda. Bueno, se sale la pólvora. Señores, cayó en la trampa. Le toma la espalda. Cayó en la trampa. Toma de espalda. Sigue la pólvora ahora tratando de buscar, controlar la espalda de Juzka. Señores, ante un round tan cerrado. La toma de espalda. Acabando un round. Mete los ganchos a la pólvora ahora. Vamos a ver cómo controla a Juzka desde el suelo. Le toma la espalda. Sigue controlando. No tiene todavía los ganchos completos. Lo cual es a Juzka podría. Sí, pero estaba entrando muy buenos golpes de la pólvora a la barbilla de Juzka. Bueno, vemos cómo lo cabecea. La pólvora está haciendo su trabajo. Bueno. Buscando su estrategia. La pólvora sigue tratando de buscar la espalda. Trata de cerrar el Green Egg Show. Está tratando muy mala defensa. Eso no puede suceder. Debe detener el 2 más 1. Poner los brazos de su adversario por detrás de su cabeza. Bueno, pólvora sigue maltratando la humanidad de Juzka con su gran empolga. La Juzka se intenta parar ahora. Se trata de sacudirle a la pólvora. Bueno, le agarra un brazo a la pólvora. Busca el ámbar. Busca la llave de brazo. Qué despliegue. Qué despliegue. Señores, Chichí se defiende. Wow, qué despliegue, señores. Vemos cómo se defiende con golpe al cuerpo ahí. Se viene abajo. Puerto Plata se viene abajo con la defensa de San Juzka. Y Anderson se sujeta de brazo. Busca. Wow. Un slam corto. Bueno, se salva. Se saca Juzka. La llave de brazo tiene la pólvora ahora mismo. La pólvora lo castiga con rodillazos al abdomen. Señores, qué estrategia, qué pelea están los dos. Esto es emocionante. Bueno, ahora vemos que el hábito tiene la pelea para ponerle mousepía a la pólvora. La pólvora sigue dominando el departamento de clinch. Qué round por parte de ambos. Wow. Wow, qué round. Qué buen round. Yo entiendo que Juzka sacó la mejor parte en la pelea de pie en este round. Pero la pólvora con su grappling se impuso ante Juzka. Vamos a ver ya cuando acabe la pelea qué van a tomar en consideración los jueces para puntear esta pelea. Ya sea el control de la pólvora en el clinch y también en el suelo o los golpes que ha conectado la Juzka. Bueno, se cae el coliseo de aquí de Puerto Plata, el polideportivo. El público se enciende con este round que acaba de pasar. De verdad, tremenda pelea por parte de ambos. Tanto por el local Juan Marco Juzka como el visitante Anderson Lapólvora Gómez. Señores, y el visitante no se ha achicado. Ha hecho su estrategia. Es una estrategia bastante interesante, bastante técnica. Y de verdad, muy pocos entienden lo que es ya la batalla en las rejas. Eso es un arte. Muy pocas escuelas, muy pocos peleadores utilizan lo que es el clinch. Me acuerdo quien trajo como estrategia fue Randy Couture, el cual desgastaba a sus oponentes a través de la pelea en el clinch. Entonces, vemos que esa técnica ha ido evolucionando hasta llegar al día de hoy aquí en Champ MMA. Bueno, vemos como la pólvora trata de encender al público ahora. Se para en medio del octágono. Y Chichí también hace lo mismo ahora. ¡Wow! ¿Qué pelea han demostrado estos dos hoy en Champ MMA? Y han cumplido con las expectativas. Champ MMA llevando a sus hogares, llevando a los espectadores lo mejor de las MMA. Así es, Siris. Bueno, ahora inician los dos en medio del octágono. Vamos a ver quien inicia el ataque. Bueno, la pólvora le incita a Juska al intercambio. Claro, porque es parte de su estrategia. Buscar que pueda tal vez alocarse en el intercambio. Y él buscar también el clinch y seguir lo que comenzó en los últimos dos rounds. Así es, Siris. Vemos como siguen ambos estudiándose. Buscando un error del contrario. Busca ataca con lequín internas a la pólvora. La pólvora dice que no. Y lo invita, señores. Estamos ante una pólvora guerrido. Y Chichí que hace lo que entiende en este momento. Que es buscar el segundo aire para impactar la humanidad de Anderson Laporta. Así es, sigue la pólvora circulando. Buscando su momento para entrar. Y vemos un Chichí que sigue ahí cabeceando. Ahora busca conectar una lequín de interna de nuevo. Pero la pólvora le evita la patada de pierna. Le dice como, ¿qué pasa? Vamos a la acción. Y eso es lo que está esperando el público. Así es, así es. Vemos como el árbitro sigue incentivando que se motiven en la pelea ambos peleadores. Porque están muy calmados, muy pasivos. Estamos ya pasados casi dos minutos. Y estamos todavía en un tercer round. Los dos cansados. Buscando quién da el paso en falso para culminar su estrategia. Así es, así es. Vemos como ahora Lucas vuelve, le conecta una patada a los bajos a la pólvora Gómez. Vemos ahora como el árbitro para la pelea para que Anderson recupere el aire. Bueno, las reglas establecen que cuando existe un golpe de esa magnitud en los bajos, él tiene hasta cinco minutos para reponerse. Bueno, la pólvora nunca ha tenido mucha suerte con ese tipo de golpes. Sí, es un poco famoso en cuanto a esos golpes que van directamente dirigidos a esa parte de su humanidad. Tanto en kickboxing como en MMA ha recibido varios golpes muy fuertes. Golpes que no han cabido discusión, se han visto claros. Sí. Porque hay algunos peleadores que lo utilizan también en el librito, el tuquito para coger los cinco minuticos, que no caen mal, ¿no? Bueno, tú sabes que todo el mundo quiere coger su aire en la pelea. Y más en un tipo de pelea tan intensa como esta. No estamos diciendo que Justa lo busca a propósito, pero eso pasa. No, son situaciones que se dan, como son los piquetes a los ojos también, sin querer. Es un deporte de contacto donde todo puede suceder. Sí. Vemos como la pólvora sigue tomando su aire, todavía está en tiempo. Tiene todo el derecho a tomar sus cinco minutos para recuperarse. Está en las reglas y es parte del deporte. Lo cual no utilizó los cinco minutos y invita ya a la acción. Sí, vemos como el árbitro Oliver Cruz va a reanudar el combate. Va a reanudar el combate y volvemos de nuevo a la acción. Sí, vemos como ambos siguen en el centro del octágono. Bueno, yo entiendo que la máquina debe ser el más agresivo. Si bien es cierto que el local tiene un punto menos y eso puede hacer mella. Y la pólvora no puede darse por sentado, sino que también debe buscar ser más agresivo. Buena patada a la cabeza de parte de Justa. Señores, estamos en tu juego de ajedrez. Sí, buen gol de este par de la pólvora. ¡Wow! ¡Excelente cruzado! Chichi dice que no. Bueno, siguen ambos ahí en la pelea, concentrados. No se dejan llevar de la gravidad del público ambos. ¡Pálvora! ¿Qué es lo mejor? Bueno, la pólvora ahora trata de buscar... ...de seguir su estrategia, lo cual entiendo que yo que para este round ha durado bastante. Es una estrategia que le había funcionado bien los primeros dos rounds. Y él no puede darse la tarea de dejar esta pelea a manos de los jueces. Así es. Ya que viene de visitante aquí en Puerto Plata, no puede dejar en nada a los jueces. Tiene que seguir atacando. Bueno, Chichi vemos cómo sigue con su cabezo acostumbrado. La pólvora ataca con gancho. Bueno, buen 1-2 por parte de Justa, pero no consigue conectar a la pólvora. Gracias al fútbol de la pólvora, el cual se fue hacia atrás en el momento indicado. Sí. Vemos cómo la pólvora fintea. Bueno, buena al equipo por parte de la pólvora. Bueno, Justa busca conectar con golpes de potencia a la pólvora. La pólvora sigue el bailoteo en las rejas, pero no dispara. Sí, vemos que está tomándose su tiempo. Buena patada a la cabeza. Bueno, algunas patadas algo lentas, pero no dejan de ser espectaculares. Buen, buen cruzado de parte de la pólvora. Wow, excelente cruzado. Tremenda patada del cuerpo de parte de la pólvora ante Juan Marco Sanjusca. Y Sanjusca, señores, como una mole. Se inmuta ante los mejores golpes de la pólvora. Y la pólvora lo invita, pero Sanjusca sabe que está buscando el intercambio. Para llevarlo al suelo. Así es, así es. Buena patada a la cabeza por parte de la pólvora. Se defiende bien la pólvora. Sale del peligro. Y la pólvora sigue circulando y buscando tal vez el golpe ganador. Bueno, ahora trabaja el cuerpo. Trabajan el cuerpo ambos. Buen, buen, buen gancho por parte de la pólvora. Buen gancho por parte de la pólvora. Bueno, Chichis sigue cabeceando, buscando la pelea. Ya falta menos de un minuto para que se acabe. Se cae, se cae Chichis, rebala. Son 30 segundos que algunos de los peleadores lo toman para hacer una confrontación final y dar un real espectáculo. Bueno, en el equipo parte de Jusca. Vamos a ver si acercándose ya al tiempo de finalizar la pelea. Buena patada a la cabeza, pero falla la pólvora. Eso que tanto nos gusta. Así es. Bueno, ya quedan 18 segundos de la pelea. Vamos a ver cómo acaban estos dos que lo han dado todo el día de hoy. Bueno, el público está emocionado. Buen gancho de la pólvora. Buena lequía ahora. Buena patada al cuerpo. Bueno, Jusca contraataca con tremendos restos. Bueno, buena. Buen gancho de la cámara con el Chichis. Bueno, bueno. Bueno, Jusca sigue atacando al cuerpo. Y la pelea ha terminado, señoras y señores. Bueno, al parecer hay una discordancia con el reloj. Hubo un delay del reloj para no ser el final del round. Pero ya la pelea ha terminado. Ariel, ¿tú te atreves a dar un pronóstico de esta pelea? Bueno, para mí ha sido una pelea muy cerrada, muy cerrada. Ambos estableceron sus estrategias. Sacaron en su momento la mejor parte de sus estrategias. Entonces, la pólvora vimos cómo se impuso con su grappling. Pero Juan Marco Sajuca sacó la mejor parte de la pelea. Vamos a ver si el punto que le restaron a San Jusca fue determinante. Bueno, en su momento vimos cómo la pólvora ganó su round de manera convincente. Y ese punto puede que le haya dado el empuje ya al final de la pelea. Es la decisión de los jueces. Vamos a ver qué dicen los jueces. Mientras tanto, vamos a hablar ya en breves momentos con nuestro compañero y amigo Erick Orozco. Ya para que dé oficialmente cuál ha sido la decisión de los terceros imparciales, los jueces. Bueno, vimos ahora mismo un abrazo por parte de ambos. De parte de... Demostrando su deportividad ambos. Aquí en Chan MMA. ¿Qué pelea han dado estos dos? Juan Marco Sajuca siendo el local. Anderson Lapolvora Gómez siendo el visitante. Han demostrado mucha calidad de estos dos peleadores. Siempre con mucho corazón, demostrando mucha técnica. Y de verdad, qué batalla. Qué guerra la de hoy. Bueno, ahora pasamos con nuestro compañero Orozco para el resultado oficial de la pelea. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los jueces vieron la pelea, 30-27, 28-28 y 30-26, declarando ganador, por decisión mayoritaria, ¡Anderson La Pálvara Gómez! Bueno, vemos cómo dan ganador por decisión mayoritaria a Anderson La Pálvara Gómez. Ahora vemos a mi compañero Sidney Teorio que le va a pasar a darle la entrevista a Anderson La Pálvara Gómez. Señores, estamos ante su ganador, Anderson La Pálvara Gómez. Anderson, ante esta batalla, danos tus impresiones y qué tienes que decir a favor de tu oponente. Bueno, como se lo dije en la rueda de prensa, ustedes podían esperar de esta batalla. La verdadera batalla de la noche, la pelea de la noche. Como lo dije, sabíamos que eran dos oponentes duros de matar. Esto era matar o morir y me esperaba que iba a ser un contrincante bastante fuerte y en verdad así me lo encontré. Le tiré todas mis armas, pude irme con las victorias en esta ocasión y mi mayor respeto a él. Un verdadero guerrero y a su escuela, Tim Bullius Internacional. Pólvora, para todo el nuevo secreto que en tu última pelea no te fue como tú quizás habías esperado. Y eso a veces en la mente de los peleadores juega un factor importante. Para esta pelea, ¿cómo te afectó el resultado anterior? Me afectó como lo debemos, lo tomé como lo debemos tomar los verdaderos guerreros. Una experiencia más para uno corregir sus errores y seguir batallando hacia adelante y subir con una mejor técnica, una mejor preparación. Y así lo hice, me preparé bastante duro para esta pelea y para la siguiente pelea será igual porque decidí tomarme esta carrera más en serio como un verdadero guerrero. Pólvora, sabemos que tú eres un guerrero y lo tuyo es fuego siempre. Ahora mismo, ¿a qué peleador o qué sigue ya para Anderson La Pólvora Gómez? ¿Para qué peleador tú quieres? Lo siguiente que viene para mí es una batalla afuera en Aruba y voy con ese objetivo hacia adelante. Después de ahí me pongo en el que venga y quiero mi revancha también, ustedes saben quién. Bueno Pólvora, de nada está de más decirte que te has ganado el respeto del público. Con ustedes señores su ganador, Anderson La Pólvora Gómez. Bueno, acabamos de ver la excelente entrevista que le hizo mi compañero Susiris de Olio a Anderson La Pólvora Gómez. De verdad una tremenda guerra. Sanjuska, que la noche de hoy ha dado un despliegue de gallardía de corazón. Lamentablemente, los números, la suerte no estuvo de tu lado. ¿Qué entiendes tú de esta pelea? ¿Cuáles son tus impresiones? Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Yo adoro al Señor en todos los momentos, en el momento de las pérdidas y en el momento de los triunfos. Lo único que le pido perdón a mi pueblo, porque yo quería ese triunfo para ustedes. Para ustedes, no para mí. Era para ustedes. Pero respetamos la decisión de los jueces. Y si Dios nos da la oportunidad otra vez, pues lo haremos mejor. Gracias. Y bendigo. Bendigo y felicito a La Pólvora por su trabajo. Gracias. Señores, estamos ante un guerrero, un corazón enorme. Fuerte que se siente el aplauso de Puerto Plata para su hijo, Chichi La Máquina. Tremendas palabras que ha dado Juan Marco Sanjuca. De verdad, un tremendo artista marcial que dio todo por el todo aquí en Chichi La Máquina. Gracias. Gracias.